Bueno y recientemente el presidente de la república ha sancionado la ley que tiene como objetivo establecer medidas para prevenir y regular situaciones de conflicto de interés en el ejercicio de las funciones públicas. Y por años los panameños nos acostumbramos a esta práctica, muy mala por cierto. Incluso la veíamos hasta normal en los titulares de los periódicos, en los noticieros que daban plasmados los escándalos, pero más allá de eso no sabíamos que pasaba. Es ley el poder evitar esto y quiero conversar el tema con nuestro invitado Carlos Barzallo, abogado, miembro de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional. Carlos un placer tenerle con nosotros, ustedes han sido críticos permanentes de la necesidad de que Panamá legislaran esta materia, pero la gran pregunta es que si se acaba con esta normativa, con los abusos y situaciones que rayan en la corrupción. ¿Cómo reacciona usted ante la sanción realizada recientemente por el presidente de la República? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. La respuesta es un gran misterio en el sentido de que hay que dejar que esto funcione. Hay varias etapas que vienen, una reglamentación en 90 días, es decir, alrededor del mes de noviembre se reglamentaría y la ley entra en vigencia seis meses después de promulgada, que fue el 18 de agosto. Entonces, es decir, para febrero, cerca de carnavales 2023, tendremos la ley ya en vigencia. Y ahí empieza una dinámica de ver la voluntad para su cumplimiento. Ahora bien, ¿qué es conflicto de interés? El conflicto de interés es básicamente cuando usted tiene dos posturas, la privada particular, la que tenemos todos, y al mismo tiempo ejerce una función pública y entra en conflicto lo que usted quiere para sí, para su familia, para su bienestar personal, versus la función pública que usted prometió, juró cumplir en bien del bien colectivo. Y donde hay ese conflicto, usted tiene que preferir la función pública a la cual se debe, y no siempre es el caso, muchas veces se prefiere la función privada, y ahí es donde tenemos conflicto y problemas. ¿Interés particular? El interés particular es la idea de, nuevamente, nuestro pecunio, nuestro prestigio, nuestro futuro está en juego, y nosotros estamos haciendo una función pública y debemos darle prioridad a la función pública. Es bastante difícil por la naturaleza humana, que es egoísta y que quiere lo mejor para sí mismo, pero el que se mete a la función pública jura primero el bien colectivo antes que el particular. Y para luchar contra esa tentación de que no sea así, es que se previene y regula el conflicto de interés a través de la transparencia. Entre más sepamos nosotros sobre los conflictos, mejor los podemos prevenir y regular. Ahora bien, se habla en esta normativa, lo que se ha dado a conocer es que tiene que hablar de una declaración jurada. Es correcto, ya nosotros estamos acostumbrados a una declaración jurada de Estado patrimonial, viene desde la Constitución y estaban ciertos funcionarios, entre el presidente, los ministros, algunos otros estaban excluidos. Acá la declaración de la cual se habla, que también es jurada, ante notario público, es una declaración de intereses, que pueden coincidir o no con la de Estado patrimonial, en el sentido de que en donde usted tiene intereses accionarios, donde es accionista, o otro tipo de intereses que son más amplios que el tener acciones. Ahora hay que revelar toda esta información, eso parte de varios principios, de buena fe, de sinceridad, y de que haya verificación para que si usted da información falsa haya consecuencias. Ahora bien, puede, por ejemplo, si un ministro, director de institución o algún puesto en el gobierno, tiene una empresa constructora, ¿puede esa persona o su empresa licitar en un proyecto del Ministerio de las Públicas, para poner un ejemplo? Mire, desde antes de esta ley eso no se debe hacer, no se puede hacer. Esta ley viene a recoger, reafirmar lo que ya existe en la legislación panameña desde varios años atrás. Sin embargo, para mayor claridad la respuesta sería que no, pero el diablo está en los detalles. Por ejemplo, ahora que usted pregunta, esta ley no solamente es para ministros, viceministros y directores, también van a quedar obligados a hacer la declaración de intereses las personas que sean, personas naturales, usted y yo, que seamos accionistas o apoderados o directores dignatarios de las personas que se ganen licitaciones públicas, que le acabo de mencionar. ¿Qué quiere decir? La compañía X se ganó una licitación de la construcción de una carretera, quedan obligados a hacer declaración de intereses los directores que no son funcionarios, el apoderado que no es funcionario, el accionista que no es funcionario y el beneficiario que no es funcionario. Esto es bien interesante, es bastante novedoso porque si dijéramos que esta ley solo es de funcionarios, nos quedaríamos cortos. Ahora, ¿cuál está el problema con estos cierros? Que es los que se ganan licitaciones públicas. El problema constante en Panamá es que se hacen procedimientos excepcionales de contratación, que no se hacen licitaciones y es lo que antes se conocía como la contratación directa. Esa no está cubierta en esta ley. O sea, ¿no está incluida cuando aquí, cuando eso está de moda? ¿Contratación directa? Sí, ya no se le termina así, pero es el procedimiento excepcional, es decir, yo no hago licitación y por alguna de las causales que me da la ley, muchas de ellas son la típica urgencia notoria, que todo se vuelve urgente y de esa manera se contrata directo. Lo que quiero decir que no está en la ley porque es textual simplemente, de que están obligados a hacer la declaración los que se ganen licitación, la persona natural, usted y yo que nos ganamos una licitación, no dicen nada y no lo están los que se obtengan en la carretera o lo que ganaron por la vía del procedimiento excepcional de contratación, que se ha vuelto más que la excepción, ahora es la regla. Ahora bien, hablemos de la reglamentación. ¿Qué cosas puntuales tiene que contemplar esa reglamentación? Sí, es interesante. La ley está bastante lista como para funcionar. La reglamentación es prácticamente de mecánica porque le queda a la ANTAI una gran labor logística de armar formularios, desde comenzando el formulario que tienen que llenar las personas con la información, cargarlo, manejarlo, ellos son los depositarios, lo que tienen que verificar, tienen unos plazos. Así que hay una parte como de carpintería donde la ANTAI tiene que prepararse y la reglamentación le dirá exactamente el cómo, la forma. No debe crear la reglamentación, y es bien importante decirlo, cambiar el espíritu de la ley, ni volverlo diferente, ni buscarle válvulas de escape o salida a lo que tiene la ley. Y insisto en esto porque en Panamá tenemos la mala costumbre de crear leyes que suenan bien, pero luego en la reglamentación desvirtuarlas y luego hay que estar acudiendo a la sala tercera de la Corte Suprema para demandar la ilegalidad de reglamento. No esperemos que este no sea el caso. Es un reto de que la ley se mantenga en su espíritu, que es bastante amplio, novedoso y que busca lograr evitar los conflictos de interés. Y es un paso importante, Carlos, y en medio de esto mucha gente pregunta cómo queda la práctica del nepotismo, del que tengamos aquí todos los gobiernos tienen sus historias de funcionarios públicos, incluso de altas jerarquías, que logran nombrar a veces hasta en los mismos ministerios o en la asamblea a sus familiares. ¿Cómo queda eso con esta reglamentación? Bueno, esto aquí remite textualmente a la ley de carrera administrativa para el tratamiento del nepotismo. En ese sentido, el problema es de definición y de concepto. La gente ha aprendido tanto que el nepotismo más burdo que veíamos que es nombrar directamente, creo que los más burdos lo cometen en la asamblea, que nombran a su propio parentela en los cargos. Pero en otras instancias es todavía más complejo porque se da una especie de triangulación. Es decir, A y B se ponen de acuerdo para que se nombren sus parientes de forma cruzada, de manera que nadie pueda reclamar que se ha cometido nepotismo porque no ha nombrado su pariente A en su ámbito de autoridad. Esa es una técnica para nada nueva ni desconocida, pero también hay que atacarla. ¿Cómo queda? ¿Va ligado con la carrera administrativa, la cual permanentemente está en pausa o está siempre siendo postergada? Así que en el nepotismo tenemos todavía mucho por hacer porque o es muy burdo tipo la asamblea donde hay diputados que nombran a toda su parentela o es más sofisticado como la de los ministerios y agencias autónomas que hacen lo que expliqué de la triangulación. Carlos, tengo una pregunta que me hace llegar. Es un buen ejemplo la ley de transparencia que tiene muchos años y ha tenido, como yo expliqué, una reglamentación que le cortó ciertas alas y también ha tenido interpretaciones de la Corte que han sido variables en algunas de apoyo y otras de menos apoyo. La jurisprudencia también es lo que es importante para interpretar. Lo que vamos es siempre, paso hacia adelante en el sentido de que se buscan nuevas normas, pero esto es una lucha de voluntades. Así es. Creer que solo con la norma se ha hecho algo sería pecar de ingenuo y lo saben hasta los proponentes de la norma que han luchado contra viento y marea para que se tenga. Recordemos que esto tuvo incluso un veto, así que fue un doble triunfo lograr que finalmente se sancionara. Pero nosotros, y yo hablo de ese término, tenemos un fetichismo con la ley, es decir, creemos que poner leyes nos soluciona el problema. Aquí es que comienza lo bueno, aquí es que comienza, y eso requiere participación ciudadana, vigilancia, denuncia cuando la hay, e insistir, insistir y no cansarse de insistir, porque esto no va a ser fácil. Así como se quiere aprobar, hay gente que va a estudiar esta ley en detalle para ver cómo se zafa de ella. Y si se le dejan fórmulas, las van a encontrar. A mí nunca se me olvida una vez que un exministro me reclamó aquí en este mismo estudio porque había revelado que un familiar había participado en una licitación de una obra para el ministerio que dirigía. Y la respuesta que me dio en su momento es que mi familiar, primera vez que participa, nunca había tenido oportunidad de participar y eran las grandes lagunas que en su momento habíamos tenido dentro de la administración pública. Señor Carlos Barzallo, como siempre, gracias por compartir con nosotros su opinión y estaremos pendientes de esa reglamentación. Un paso importante en materia de transparencia que se da, creo que eso es importante reconocerlo, así que vamos a estar pendientes de los resultados. Hay más que compartir, Icar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!